Hola, soy Escapocón y esto es el segundo episodio del desafío de los 12 juegos. Hoy voy a hablar de un juego de plataformas 3D que iba a salir a finales de los 90, pero debido a su ajetreado desarrollo, acabó saliendo a principios de los 2000 con un tremendo lavado de cara. Desgraciadamente, el juego fue un fracaso en ventas y no consiguió salvar a los desarrolladores y distribuidores de acabar en bancarrota poco después de su lanzamiento. Por suerte no me han pedido re-reseñar Malice, sino Vex, lanzado en 2003 por Acclaim Studios Austin. Tuvo versiones de Playstation 2 y Xbox, pero yo jugaré a la de Gamecube. Sin entrar mucho en detalle, este fue un juego que pasó por muchos cambios durante el desarrollo. Le cambiaron el nombre un par de veces, originalmente iba a estar protagonizado por dos personajes, pero no querían ser vistos como un plagio de Jak and Daxter. La inmensa cantidad de mundos tuvo que ser reducida, mezclando y separando los mundos que tenían pensados hasta quedar irreconocibles. Y lo más importante, para apelar a los jugadores de la década de los 2000, el diseño y la temática del juego se volvieron mucho más sombríos a pesar de que seguía siendo un plataformero no muy distinto a los que se hacían en la década anterior. Con la diferencia de que, mientras que en esos la estructura solía ser aquí es más... No. Es en serio. La idea de este juego es que vas por distintos mundos con varias misiones que completar muy al estilo de Super Mario 64. Sólo que aquí, en vez de recolectar estrellas, están estos asquerosos corazones palpitantes morados que hacen vibrar el mando y te permitirán abrir puertas con numeritos. Este extraño choque de tonalidad se nota especialmente con el nombre de las misiones que te otorgan esos corazones, ya que tenemos títulos normales como Duelo contra el Gigante de Sumo, poemas complejos como Más allá de la caída del telón. El castillo modelo sale a la luz. Para escalar los muros de la torre, cuidado con lo que no esté en tu visión. Y luego están las que no se andan con rodeos como mete un gol. Esto de los nombres tan diversos de las misiones además solo pasa en español, en inglés, todas las misiones son acertijos en verso. Esto para mí no es un punto malo, aunque tal vez sí me importaría algo más de no ser porque Vex se controla bastante bien. Tiene una serie de movimientos que son simples pero bastante efectivos. Puede hacer un salto normal, uno largo y uno alto, como es de esperar en este tipo de juegos. Pero también es capaz de luchar usando esas enormes garras que tiene. Además del típico combo de tres golpes, Vex puede disparar bolas de energía en el aire que sirven como un equivalente del salto bomba. Puede usar un gancho con el que podrá dar a enemigos voladores y no puedo olvidarme de mi ataque favorito, la patada voladora. Este movimiento no solo sirve de ataque, sino que también es una especie de doble salto que es estúpidamente útil en los niveles más avanzados del juego. Si vierais mi gameplay sin editar, os daríais cuenta de que el salto básico y la patada en este juego son tan inseparables como el dúo dinámico más icónico. Ramón y Cajal. Pero además de eso es muy versátil en los combates, ya que si se combina con el gancho puedes mandar a los enemigos por los aires y evitar que toquen el suelo, siendo esta una de las formas más eficaces de acabar con los monstruos con los que se cruza Vex en su aventura. Es cierto que más adelante hay enemigos con formas de defenderse del suso dicho gancho, pero es por eso que está la barra de energía, que se recarga cuantos más enemigos venzas y con los combos de golpes que des. Una vez rellenada, Vex podrá aumentar su poder brevemente, y podrá disparar bolas de energía por sus garras, que son básicamente insta-kill contra ciertos enemigos. Dirían que mis únicos problemas con los controles del juego son que el salto en pared, el cual apenas tienes que usar obligatoriamente, en ocasiones no parece funcionar correctamente, y que a veces a Vex le dará por hacer combos de golpes distintos con su ataque normal que pueden desorientar un poco, pero por lo general recorrer los mundos y luchar es bastante divertido. Hablando de los mundos, creo que son bastante creativos dentro de lo que cabe. Por ejemplo, tenemos el primer mundo donde escalas una estructura gigante y espiral mientras evitas cañones que te lanzan bombas y al final te enfrentas a un jefe al que le atacas por detrás. Vale, mal ejemplo. También está ese mundo de nieve donde tienes que subir una montaña, aunque es difícil porque hay viento que te empuja y hay una zona secreta que es… un tobogán de hielo. ¿Por qué me da la sensación de que no será la última vez que compare este juego con Super Mario 64? Fuera de esos dos ejemplos, Vex tiene niveles con temáticas muy vistas en plataformeros, pero con detalles que los hacen bastante memorables, al menos visualmente. Como es el caso del segundo mundo, que es un desierto donde hay un esqueleto de dragón gigante enterrado y tendrás que ir escalándolo en varias misiones. Hay un templo subterráneo parcialmente sumergido en el agua, y también está esta montaña con cabezas talladas en piedra como el monte Rasmur, pero en una de las misiones Vex puede tallar su propia cara para revelar una entrada secreta. ¡Qué egocéntrico! ¡Qué casualidad! Mi mansión no está tallada como si fuera mi cara. Aún. ¡Venga, venga! Mi precioso rostro no se va a tallar él solo. Sin duda el mundo más creativo es la casa del gigante, que además de ser un tropo que espero ver en todos los juegos del desafío, como no haya una en Hotline Miami me voy a decepcionar un montón. Tiene elementos bastante curiosos. Podrás balancearte en un candelabro, nadar en una pecera, deslizarte por una tubería, evitar a la mascota del gigante que intentará comerte si te caes al suelo, y no puede faltar el mayor desafío del joven Vex, jugar al arcanoid con un mando gigante. Que por cierto, menuda monstruosidad de mando, hace que el de la CDI parezca utilizable. Cada uno de estos mundos tendrá un número variable de misiones que hacer, y algunos tipos de desafíos serán recurrentes, lo que me lleva al principal punto flojo del juego. Y es que aunque los mundos sean divertidos de atravesar y que se vean bastante bien para ser un juego de la época con problemas detrás de las escenas, también están increíblemente segmentados. La gracia de los plataformeros 3D del estilo collectathon, como Banjo-Kazooie, Jak and Daxter o ya sabéis quién, es explorar unos mundos que están naturalmente divididos en distintas secciones, donde cumplirás objetivos para poder obtener los objetos que te permitirán el acceso a nuevas zonas. Vex toma esta división de una forma demasiado literal, ya que hay una gran cantidad de misiones que consisten en simplemente entrar en un sitio, pantalla de carga y estás en un nivel lineal completamente ajeno. Pasa constantemente y varias veces dentro de un mismo nivel. Tomemos el primer mundo, Timberdale. En una parte del nivel hay una cueva, dentro de la cueva hay un portal, y dentro del portal hay cuatro torres. Tres de ellas son necesarias para una misión donde tendrás que pasar dentro y activar unos interruptores para hacer que aparezca el corazón, y la del medio es un desafío aparte donde tendrás que escalar un nivel altísimo para llegar al corazón que está justo en la parte de arriba. Además de que eso de subir las torres acuáticas era literalmente una misión en Spyro 2 donde no había ninguna pantalla de carga como aquí, esos niveles ocultos donde tienes que escalar una serie de plataformas ascendentes en espiral, es un estilo recurrente de misión que está en prácticamente todos los mundos. Es como si en Super Mario 64 cada mundo tuviera su propio reloj tic tac, a veces dos. Ese es el caso de la casa del gigante, donde está literalmente el reloj tic tac, y este psicodélico mundo de instrumentos gigantes flotantes donde la música es jazz improvisado. Estos desafíos se vuelven más difíciles debido a que nunca tienen ni un solo checkpoint, ya que la cámara del juego es bastante poco ideal, sobre todo cuando te intenta forzar un ángulo que no es el adecuado. A veces estas zonas secretas volcánicas no tienen sentido. ¿Por qué en la montaña rocosa hay una subzona que es una cueva helada, pero luego en la montaña helada hay una cueva volcánica? De hecho hay tantas zonas secretas volcánicas en el juego que me pregunto si uno de esos mundos descartados era un volcán o algo. El culmen de esta segmentación para mí está en las profundidades, una cúpula de agua donde cada misión está en una zona aparte dentro de estos huevos gigantes. Aunque en este nivel también le puedes dar una patada en la entrepierna a un goblin, y eso lo convierte en el mejor nivel de la historia de los colectazones. Lo peor es que el último mundo, la ciudadela de las sombras, es básicamente una serie de carreras de obstáculos que están todas en el mismo mundo, por lo que tener niveles no tan segmentados era algo posible, pero seguramente inadmisible si tuvieron que hacer tantos recortes en el desarrollo. Otro tipo de subzonas que puedes encontrar son los desafíos contra los demonios interiores de Vex, que claramente están más pensados para ser minijuegos de un modo multijugador que nunca pusieron. Para Vex, esto es una lucha interna y psicológica contra su lado más oscuro, manifestado como versiones malvadas de sí mismo. Para el jugador esto no es muy distinto de lo que Mario y sus amigos hacen en sus fiestas los sábados por la tarde. Al final, esta segmentación hizo que mi desafío favorito que realizar fuese el de recoger los 100 fragmentos de corazón que hay esparcidos por los niveles, ya que eran de las pocas misiones que me permitían explorar todo el mundo como un colectazo normal. También están estas jarras de alma que, para ser totalmente justos, son básicamente las monedas rojas de Mario, ya que al obtener todas también te dan un corazón. A veces estarán esparcidas por todo el mundo y otras veces estarán limitadas solo a una sección específica. Este tipo de misiones también las disfruté, aunque puedo imaginarme que a muchas personas les fastidiará el hecho de que al obtener un corazón tienes que volver al eje con las puertas a los otros mundos. Esto es lo que realmente hace que Vex sea sobre todo comparable con Mario 64. Este aspecto era uno de los más criticados de la aventura del fontanero, hasta el punto de que muchos wronghacks creados por fans quitaron esa mecánica. En el caso de Vex, creo que la segmentación de los mundos hace que no sea tan frustrante a excepción de la rara ocasión en la que consigas los 100 fragmentos de un mundo en mitad de un desafío, algo que irónicamente no pasaba en Mario. No solo eso, sino que además, cuando entras a un mundo y eliges un corazón, aparecerán señales que te guiarán hacia donde tendrá lugar esa misión. Lo cual es especialmente útil en las ocasiones en las que hay misiones secundarias dentro de estas subzonas. Salvo en una misión del mundo del desierto que por algún motivo tienes que completar yendo al primer mundo, escalando parte de la torre que mencioné antes, caer en estas plataformas, entrar con una rendija y pasarte el mismo desafío de la torre, solo que ahora hay arena y más plataformas invisibles. Esa fragante reutilización de assets es una pista de que el juego fue apresurado y se quedó con muchas ideas en el tintero. Pero desgraciadamente no es la única. Aquí no son tan obvias como en Malice o Dios mío, Crash to Insanity, pero claramente están ahí. Vex tiene acceso a dos power-ups temporales, una forma de piedra que le permite romper estructuras de cristal, pero salta menos y es más incontrolable, y unas alas que le permiten planear. Además de que hay un tercer traje aludido en un mural, que es un traje de buzo, estos trajes apenas son utilizados en el juego, y eso que los consigues en el primer y segundo mundo respectivamente. ¿Y sabíais que este juego tiene un sistema de día y noche que puedes cambiar manualmente con unos relojes de sol? No hace falta ser gamecham para poder pasarte el juego sin usarlos, ya que realmente lo único que afecta a la hora del día del juego es que los enemigos son más fuertes de noche y que hay unos desafíos a los que entras por unos portales que solamente se abren si la hora del día está en una franja específica del reloj en cuestión. Pero el aspecto donde más se notan los recortes es en la historia. Si no lo he mencionado hasta ahora es porque realmente hay muy poco de lo que hablar. Los plataformeros no suelen ser recordados por sus narrativas, pero hay algunos que sí, y Vex pone mucho énfasis en la historia con su intro. La trama trata de unos siniestros invasores que esclavizaron a la raza de Vex, pero él pudo salvarse gracias al sacrificio de su abuelo y a unas garras mágicas que lo dejaron durmiendo durante muchos años. Un sabio anciano lo rescata y le explica la forma de poder acabar con Jabu, el líder de aquellos invasores, el cual se encuentra en el reino de las sombras. Hace que ese monstruo esté más cerca de reabrir la puerta al mundo de las sombras. O en el mundo de las sombras, o en el reino espectral. Mira, a partir de ahora me referiré a este sitio con su nombre en inglés. El juego de hecho está doblado enteramente al español, con voces de actores famosos como Fele Martínez, Alex Angulo, El viejo Darby ya no puede ver tan bien como antes. Y Alaska, esta última demostrando que ya desde 2003 será muy buena doblando. Sin la llave jamás podremos cerrar la grieta. No se ha perdido la esperanza. Puedes recuperarla. Sin embargo, después de esta escena no hay nada más de historia hasta que consigues 26 corazones y luego justo al final. A pesar de que el viejo hace un conjuro para poder siempre estar en contacto con Rex, rompiendo la cuarta pared para dar una explicación in universe a los cuadros de diálogo, este yayo mágico dejará de aparecer después de la primera misión. Ni siquiera te dará los obligatorios tutoriales, y en su lugar tendrás que golpear estas esferas. Su poca presencia hace que cuando en esta segunda escena hay un twist relacionado con el personaje, realmente te da igual, porque no sabes nada de él. Lo mismo con el personaje de Alaska, que aparece en persona en esta segunda escena con una revelación, pero hasta entonces era solo una narradora. También hay historia oculta en las páginas de un diario que irás encontrando durante la aventura, que dan la sensación de que originalmente iba a haber mucho más en cuestión de trama, y estos textos eran lo único que pudieron permitirse hacer. Y ya si hablamos de potencial que nunca se realizó, al vencer al jefe final en una agonizante pelea de tres fases, sin importar si has llegado allí con los 60 corazones obligatorios, o con los 81 que hay en el juego, tendrás un final agridulce que claramente se queda abierto para Vex 2. Y teniendo en cuenta cómo salió Vex 2, es un final bastante decepcionante. El chiste es que Vex 2 nunca llegó a salir. En conclusión, Vex está... ok. Es un juego de plataformas que no se controla mal, tiene un apartado visual bastante chulo, hay una buena variedad de misiones creativas, y aunque el juego puede ser increíblemente difícil en algunos aspectos, el mero hecho de ser un colectazón alivia ese problema, ya que no tendrás que hacer todas las misiones. Igualmente, la forma en la que muchos de los corazones los tienes que recoger en zonas aparte, hace que los mundos no destaquen tanto como deberían. Los últimos momentos del juego van muy cuesta arriba, ya que inevitablemente vas a tener que hacer algunas de esas misiones tan duras al final, la cámara es un tormento en los múltiples lugares cerrados del juego, y por lo que más queráis, no os paséis el juego al 100%. Lo único que obtendréis, es un odio profundo hacia la arena. Soy Escapocón, y giro al eje. ¿Por qué todos los juegos de la época de Play 2 a los que juego tienen traducciones tan malas? Ya que estás, que sigue también el alma del profesor que decidió subir las notas a las doce y media de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!